Esteban Valente Vamos a ver con qué cambio de estrategia nos sorprende Primer tema, en realidad, tema muy conversado estos días, pero inevitable en esta mesa Sobre todo a partir de las últimas novedades, porque ha tenido derivaciones todos estos días La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Sostuvo que reconoce el gesto humanitario del gobierno uruguayo Ante la eventual llegada a nuestro país de reclusos de la cárcel de Guantánamo Pero destaca que éste debe sostenerse en el ordenamiento jurídico vigente En una declaración emitida ayer, la Institución considera que la decisión del Ejecutivo Constituye probablemente la única posibilidad para que estas personas no sean retornadas a sus países de origen Donde sus vidas podrían correr peligro o el goce de sus derechos podría estar amenazado Según la Institución, el principio de no devolución de una persona detenida a un país Bajo la sospecha de que podría ser sometida a malos tratos Constituye un principio fundamental del derecho internacional De todos modos, el comunicado afirma que la decisión del gobierno uruguayo De recibir estos reclusos de Guantánamo Debe sostenerse en forma clara y precisa en el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país En especial en las normas sobre asilo, refugio y derechos de las personas migrantes Termina diciendo que espera recibir información más concreta por parte del gobierno en este asunto Así que fuimos pioneros Porque el primer debate sobre este tema se hizo el jueves pasado Sí, claro, acababa de salir la noticia y ustedes se animaron a encararla Con los pocos elementos que había en ese momento Bueno Yo voy a agregar algunos elementos Zabalza está totalmente en contra del asilo Jorge Zabalza Lo leí hoy Segundo, tercero, Crisol La asociación de ex detenidos políticos Apoya plenamente este gesto Digo, para ampliar el horizonte Yo estoy de acuerdo con la resolución de Digamos La institución nacional de derechos humanos Estoy totalmente de acuerdo con el gesto Es más Me siento profundamente orgulloso Que el Uruguay Pueda hacer un aporte A terminar con ese horror De la civilización del siglo XXI Que es Guantánamo Es un campo de concentración Me siento orgulloso de la colectividad judía uruguaya Que se dio por satisfecha con las explicaciones Una colectividad que tiene mucho Digo, si hay alguien que tiene que horrorizarse Con un campo de concentración Que tiene por delante nada menos Ni nada más que Ese ejemplo maravilloso Y tan complejo Y tan tenso Como la lista de Schindler Como me decía un judío amigo mío Y yo me siento Yo creo que Cuando pasemos la suma Este Uruguay Va a incorporar seis nuevas O cinco nuevas personas Que se van a integrar naturalmente A este proceso Y que no tienen nada más que el pecado De haber sido secuestrado por los Estados Unidos Antonio Mercader Bueno Sobre este tema de Guantánamo Se podría escribir un libro Sobre los cambios que ha habido de información A lo largo de la semana Porque cuando sale la información Sale como un toma y daca Clarito Vienen los de Guantánamo Que dicho sea de paso Es un campo de concentración detestable Fuera de la ley Pero en Cuba hay tantos campos de concentración Que uno más que le va a hacer No, no es lo mismo Es parecido Pero igual Yo estoy en contra de todos los campos De prisión Que no sean regidos por el derecho Digamos que la base Que la base norteamericana En Cuba Este Los presos estos llevan 12, 14 años En Cuba llevan más de 50 años presos Algunos Digo Jubermato no murió en la cárcel Porque después de 20 a 30 años Lo sacaban Murió hace poquito Es una manera de lavar Siempre las manos Pero bueno Digo Fueron tantas las versiones Primero apareció como un toma y daca Un toma y daca de Vienen los presos Mujica es recibido por Obama Fue clarísimo Respuesta del presidente después Cuando vio que se decía Es un toma y daca No voy a Estados Unidos No voy a ver a Obama Al día siguiente Sí Capaz que voy a ver a Obama Pero no por lo que ustedes creen Voy a ver a Obama Que están presos en Estados Unidos Desapareció el tema Ahora ya no se habla más En cualquier momento reaparece Quiero decir En la entrevista del lunes Aquí en perspectiva El presidente dijo que Ese es un tema que él quiere plantearle Al presidente Barack Obama Pero que no forma parte De una negociación A cambio del gesto De recibir a los presos de Guantá Pero quiere decir Impecable Todos los días Impecable La publicidad entera Valentín no interrumpa a Mercader No, no Puede interrumpir Porque me está elogiando Claro, obvio No te das cuenta Sí, sí, ya veo No, quiero decir que Es muy difícil opinar Sobre este tema Porque es un escenario cambiante Mutatis mutandi A cada momento A cada momento Está mutando Con un presidente Que todos los días Habla del tema Y le agrega una cuota Es muy hábil En ese sentido Mujica Los tupamaros Fueron siempre muy hábiles en eso Van recogiendo el tema Opinión pública La van moldeando Y ahora que tiene La presidencia Mujica Que tiene todas las cámaras Todos los días Se encarga de una nueva pincelada Un pasito adelante Uno atrás Un pasito adelante Yo creo finalmente Que van a venir Estas personas Habrá que ver Ayer Mujica decía Por favor Cuando vengan Que no los atosigan No hagan conferencias De prensa con ellos ¿Qué pretende? Que vengan Que pasen desapercibidos No van a pasar desapercibidos Su llegada Su llegada Va a ser un hecho periodístico Muy importante Pero digo Todos los días Tenemos algún matiz Bueno Veremos Veremos qué es lo que sigue Pero va a seguir Habiendo noticias en esto Bueno Yo creo que Como dicen En el comunicado Que leías recién Lo primero Es que existe Una base legal Jurídica Para que este Posible intercambio Se concrete Es cierto Que a Mujica Las bases jurídicas No le quitan el sueño Y que Vaya veces Ha pasado por encima De ellas Pero sería bueno Que se tomara en cuenta Que para cualquier cosa De este tipo Pero sobre todo Para traer gente Que No ha sido juzgada En su lugar de origen Y mantenerlos en Uruguay En algún régimen De libertad Vigilada O limitada O controlada Tiene que haber Un marco legal Que lo habilite Si no nos estamos Convirtiendo Meramente de hecho En la cárcel Del fondo De los Estados Unidos En lo que respecta Al acto humanitario Como tal Bueno Todo acto humanitario Debe ser reconocido Eventualmente Ahora yo no creo Que podamos decir De acá Tan livianamente Que su único pecado Es haber sido secuestrado Por Estados Unidos Si Fueron secuestrados Por Estados Unidos Pero no nos consta Que sea el único pecado Hay versiones Muy contradictorias Sobre la peligrosidad De estos presos Por otra parte Para sentirse orgulloso De que Uruguay Se preocupe Por estos presos Como bien decía Valente ¿Por qué Uruguay No se preocupa Como decía Mercader Por los presos de Cuba? Que sufren La misma arbitrariedad Simplemente Por pensar distinto Y por expresarlos ¿Por qué Mujica No recibió A las damas de blanco? Las recibió Las recibió En su viaje a Cuba No finalmente ¿Las recibió acá? Acá, allá no Cuando fue a Cuba No las recibió O sea Cuando fue a Cuba No los recibió O sea Mujica tiene Un discurso Y una actitud Con determinados sectores Y una actitud Y un discurso Con otros Por otra parte Después entramos En esto que dice Mercader Acá en Uruguay La política Pero sobre todo La política exterior Y toda la que Mujica Manifiesta todas las mañanas Por esas audiciones Que tiene Es como un partido de fútbol O como la vuelta ciclista Todas las mañanas Hay un cambio Todas las mañanas Cambió el Maya Oro Todas las mañanas Hay una versión distinta Estos temas Si se quieren encarar Tienen que encararse A partir de la reserva De la discreción De la altura del estadista Del hombre Que no le manda mensajes A Obama Por CX24 Del hombre Que lo llama por teléfono Eventualmente A él o a su secretario No puede Mujica Transmitir todas las mañanas A los uruguayos Sus estrategias Sus impresiones Sus ganas De hacer esto De hacer aquello Ya esa forma De autoproclamarse O autoubicarse En el medio De las cosas Le significó Algunas cachetadas Cuando habló De que iba a intervenir Con Colombia Y la FARC Más allá que dice Que se reunió Con alguien Cuando anunció Que se iba a reunir En Cuba Con el presidente colombiano El presidente colombiano No lo recibió Después se quiso meter Con Maduro Que es una especie De hermano del alma De él Como era Sartumío Y Maduro Le mandó decir Que el canciller No medien este conflicto O sea Mujica se está Autopostulando Permanentemente Para mediar Una cosa Es que a uno Lo llamen Que a uno Le digan Que a uno Lo traten De invitar Y otra Es que uno Se ponga En la posición Esa Hoy Búsqueda Dice Que ese papel Que está jugando Mujica Ha sido impulsado Por Lula Que es un tema Que han hablado Con el expresidente De Brasil Entiende que este Es un momento crucial Del continente americano Alguien tiene que Funcionar como articulador Para poder capitalizarlo Y Lula Entiende Que el presidente uruguayo Debe ser quien asume ese papel Por la ventaja De estar al frente De un país chico Pero hay un gran matiz En eso Vamos a suponer Que lo de Lula Es verdad Que Mujica Podría jugar ese rol No lo puede jugar Por la prensa No puede jugarlo Haciendo un chiste En cada ciudad Que para Justamente Ese rol Lo puede tomar Un tipo reservado Discreto Diplomático Por esencia No un hombre Que va diciendo Cualquier cosa Después La otra Que decía Mercader Les voy a pasar La boleta ¿Cómo le va a decir Al presidente americano Por la prensa Que le va a pasar La boleta Al día siguiente Nos quiso decir Que la boleta No hace un recibo No, no La boleta Es que le voy a afirmar Que los recibo No, eso es un recibo No una boleta La boleta es por algo O sea Lo de Mujica Va y viene Va y viene Va y viene Y se convierte En indecoroso Ese es el problema De este tema Más allá Que en esencia Pueda ser opinable Si es bueno o malo Y lo respeto Fernando No, yo creo que acá Hay dos temas Que son bien distintos Por lo que veo Que se están tratando Uno es Mujica Y otro es El acto Y el gesto De decidir Recibir A cinco presos De Guantánamo En Uruguay Creo que las colaterales Del episodio Concreto Es decir Lo que dijo Mujica Lo que dijo La Rañaga Lo que dijo Amorín Valle O Pedro Bordaberri Me parece que son colaterales Que se pueden analizar Ahora Yo no estoy de acuerdo Con que es muy difícil Opinar sobre el tema Sobre el tema Es facilísimo opinar Porque la situación Está planteada Con toda claridad Hay un problema Un grupo de prisioneros Que fueron Como decía Esteban Secuestrados Por Estados Unidos En distintas partes del mundo Y yo quiero repetir acá Que Estados Unidos Tuvo durante años Cárceles clandestinas En Medio Oriente En Europa Además de la de Guantánamo No se sabe Cuánta gente entró ahí Y no se sabe Cuánta salió Y eso es público No es una cosa Que la diga Ningún medio de izquierda Siquiera Lo dicen archivos Publicados por los propios Estados Unidos Entonces En Guantánamo Hay un grupo de presos Que no saben Qué hacer con ellos Pero por qué No saben Qué hacer con ellos Porque los sacaron De sus países De los lugares Donde los detuvieron Fuera de todo Fuera de toda Juridicidad Sin ningún tipo De fuero Este Legal para hacerlo Los metieron En un territorio Que está en una especie De limbo jurídico Porque Guantánamo Forma parte de Cuba Pero Estados Unidos La ocupa de manera Ilegal Y contra Incluso los propios Tratados con Cuba Y ahora no saben Qué hacer con ellos Entonces A mí me parece Que el gesto Del gobierno uruguayo De decir Vamos a recibir Algunos de esos presos Para poder contribuir A resolver una situación Corral de ramas En el que se metió No este gobierno De Estados Unidos El gobierno de Bush Hijo A mí me parece Que es un gesto Muy atendible Y del cual Yo también Me siento orgulloso Ahora Digamos Los adornos Que se le cuelgan Al arbolito de Navidad Los chirimbolos Que le cuelgue cada uno Me parece Que es accesorio Como también Me parece Muy significativa La reacción De las colectividades De la colectividad Judía uruguaya Y de las organizaciones Judías uruguayas Entonces yo creo Que se puede armar Todo el batiburrillo Que se quiera En torno A lo que dijo Mujica O en torno A la barba Que puedan traer O en torno A que tan inadvertidos Puedan pasar Pero no se puede negar Que son 5 personas O 6 personas Que estuvieron Durante 12 o 13 años Metidos en unas jaulas De gallina Sin proceso Sin juicio Sin acusación Y en definitiva Sin ninguna prueba Que hoy 13 años después Permita suponer Que pueden tener Algún tipo de implicancia Con organizaciones terroristas Desde la audiencia Uno de los tantos mensajes Es este de Marcelo Que cuestiona Esta discusión Dice ¿Seguimos hablando Del tema de Guantánamo? Si hasta la colectividad judía Está tranquila Pasen a otro asunto Por favor Bueno le haremos caso Dentro de 10 minutos Pero por ahora Seguiremos hablando De este tema Lo que está claro Es que Al aceptar Al haber un principio De aceptación De estos presos De Guantánamo Mujica está haciendo Un enorme servicio A la administración De Obama Que está atrapada En este tema Digo recuerden Cuando la campaña De Obama Aquella campaña Muy impulsada Por sectores juveniles Renovadores Con gran presencia En internet Y demás Digo todo Aquel sí Ahí está Aquel sí se puede Esto de Guantánamo Era uno de los buques insignias Había cerrado Guantánamo Porque es un atentado Contra los derechos humanos Bueno pasaron 5 años No lo ha logrado Lo tiene muy complicado Porque el congreso El congreso de Estados Unidos Como 8 8 años El primer mandato entero Y dos años y pico De este mandato Eso da 6 para empezar Bueno 6 y medio ¿Cómo 6 y medio? Sí 6 y medio El primer mandato Lo pasó entero Lleva 5 años y algo En el gobierno Obama Por Dios Te daban mal las cuentas El primer principio de 2009 Claro 5 años lleva Pero para Esteban son 8 A ver una clase de aritmética Para el señor Valenti Está en el segundo mandato Está en el primer año El segundo mandato Bueno entonces son por lo menos Son 5 Los mandatos de Estados Unidos Son 4 4 más 1 Son 6 años y medio ¿Cómo 6 años y medio? Bueno no Son 5 años Pero es No pero no te asustes Fernando Acá hay que explicar No está bien Está bien Muy elemental Con pizarrón incluido Este Por algo Digo el congreso de Estados Unidos El congreso de Estados Unidos No deja que estos presos Se queden en territorio norteamericano Digo Seguramente porque No son tan poco peligrosos Son tan inocuos Como se dice Pero no los acepta En territorio norteamericano Es decir No los quiere adentro Entonces Digo Pero perdón Esta apelación Perdón Reclaremos la duda De fechas Asumió el 20 de enero de 2009 O sea que lleva 5 años y unos meses 5 años y 2 meses No 4 años ¿Cómo viste? Vos dijiste 4 No 4 4 más 1 No 8 Primero dijo 8 Ahora se ve ¿Ves cómo es? Va para los 8 Primero dijo 8 Después 6 y medio Es la verdad de la izquierda Bueno promedíamos 5 Promedíamos 5 Promedíamos 5 años Este ¿Querías decir algo? No un punto nomás Este El congreso de Estados Unidos No los Prohíbe Terminantemente Recibirlos Por una razón muy sencilla Claro Porque si esos hombres Van a Estados Unidos Lo liberan Lo primero que hacen Es liberarlo Y lo segundo que hacen Son juicios multimillonarios Contra el Estado norteamericano Que los secuestró Y los torturó Durante más de una década Exactamente Y lo cual no quita Que no lo puedan hacer aquí ¿No? Contra el Estado norteamericano Bueno yo vi un poco La argumentación del congreso La argumentación del congreso Hecha en el congreso de Estados Unidos Cuando se aprobó esta norma Este No iba por ese lado ¿No? Iba más por el lado De la peligrosidad De que Estados Unidos No quería tener en su territorio Gente sospechosa Pero bueno Dejémoslo ahí Es un país muy sensible Evidentemente Después del atentado a Torres Gemelas Muy sensible al ingreso De gente de Medio Oriente Le ha ido muy mal Con esa gente Bueno Yo entiendo que para Mercader Un año y medio más de preso No es muy importante ¿Qué tiene que ver? Es un problema de calendario Pero los tipos están ahí Desde hace 12 y 13 años De los cuales Más de 5 y medio Son de la administración Obama No saben qué hacer con ellos Absolutamente Yo creo que colaborar De alguna manera Con terminar con ese horror ¿No? Es un aporte Que además Uruguay Y en particular Un gobierno de izquierda Que tuvo tanta gente exiliada Yo lo escuché acá Mujica Porque escuché Algunos como Zabal Hablar de que están en contra Yo ayudar A los sectores liberales De los Estados Unidos Que pelean por terminar Con la cárcel de Guantánamo Yo no estoy en contra De los Estados Unidos Como mapa Estoy en contra De las políticas Que son horrorosas Guantánamo es un horror Así que si nosotros Podemos colaborar Un poquito así En terminar con ese horror Que además va a determinar Que ellos vengan acá Y cuenten lo que pasó Porque no se van a quedar callados En absoluto Y a mí me parece muy bien Para hoy preso Van a contar También Ni que hablar Ni que hablar Que voy a estar detrás de eso Ahora Yo entiendo Además A ese oyente Lo entiendo perfectamente Hay algunos Que son más realistas Que el rey Yo no creo Que harían esto Dos años antes O dos años después Porque estamos En campaña electoral Porque yo digo claramente Que una cosa de este tipo Si la hiciera cualquier gobierno Sería un gesto No, no Yo estaría totalmente de acuerdo Serviles del imperio Sería No, no En absoluto En absoluto Alcahuetes de Estados Unidos Nos gritarían de todo No, no, no Esto es una demostración De un mínimo de sensibilidad Y termino con una frase Sobre Mujica Con el cual ustedes saben Mis diferencias Pero es que vos Lo único que haces Es pasar aviso contra Mujica Lo único que haces Nada más Es tu función acá Entonces Mujica Tiene el papel Que tiene la negociación Que creo que es algo Más que un adorno En toda la negociación Le piden a Mujica Porque Mujica Mal que les pese Se ha ganado Un papel en el mundo Que es No son todos estúpidos Lo del país de Madrid Que publican el artículo El otro día No son un grupo de idiotas Que se caen Redondos Ante la fascinación De alguien Es otra cosa Siempre es mejor eso Que Es fantástico Fantástico La relación con Bush Con Bush Yo creo que Lo que tenga que ver Cómo se procesa Esta iniciativa uruguaya Cómo se presenta Cómo se transmite No es meramente Accesorio O secundario Y lo importante Es el gesto Como tal Porque para determinar Cuál es el gesto Uno tiene que ver Cómo se hace Para saber Si realmente Esta es una sensación Humanitaria Aplaudible Y loable Del gobierno uruguayo Uno tiene que mirar De la manera Que se hace Porque si se arma Un show mediático Si se dice una cosa Un día y otro día Otra Si no se está trayendo Esta gente Por razones humanitarios Sino por pasar la boleta O para conseguir algo a cambio O porque Obama te reciba El tema dejó De ser un poquito humanitario Y empezó a ser Una especie de arrastre Pero además Vuelvo a decir El presidente uruguayo Solamente tiene ojos Para aguantámonos No 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 toma en cuenta Que Hay 12 años Que esta gente está presa Y es muy triste Pero hay 50 años Y 40 años De presos en Cuba Por opinar distinto Y nunca levantó Un dedo Por ellos ¿Qué pasa? La peculiar forma De ser generosos O humanitarios De ustedes Tiene un signo De izquierda O de derecha Y se juega De una manera U otra O sea Yo no me quejo De que Uruguay Esté analizando Esta posibilidad Me quejo Que la analice Como en una feria A los gritos Y anunciando Lo que va a hacer En forma desprolija O haranga Sin estilo Y sin calidad diplomática Y me quejo después De que el signo Parezca más Una puesta en escena Del Mujica Showman Que realmente Una postura De Estado Uruguay Porque si fuera Una postura De Estado Si Uruguay Estuviera preocupado Por los perseguidos Del mundo Estaría Llamando a Maduro Para que pare Las atrocidades Que está haciendo En Venezuela Estaría llamando A Cuba Para que libere Gente que está presa Hace 40 años Por opinar Y muchas cosas más Entonces señores No me sigan hablando No me sigan No, si te puedo decir Si preguntan A los que están ahí Se pueden ir Un último comentario Fernando Vos seguís llegado Por Cuba Lo último Lo último Que tengo que decir Yo no estoy obsesionado Con Mujica Lo que pasa Que para mí Mujica Es tan desastroso En su gestión Y su imagen Que como uruguayo Me duele Y lo tengo que señalar Más allá Que en el mundo Lo alaben Porque el mundo Hoy sabemos lo que es Tú mismo lo dices acá Mirá como está el mundo Bueno Así está el mundo Yo tengo la preocupación Y el terror De ver que nuestro presidente Dice por la radio Le voy a pasar la boleta Al presidente americano No me parece saludable Y sabes qué A vos tampoco te parece Yo lo puedo decir Vos no No, yo lo digo Esos detalles Me gustan Yo lo que creo Es que acá El doctor Ramela Está obviamente Muy preocupado Por las formas Me parece Por un tema De gestos Carlos Ah, sí Estaba esperando Si querés ser hermano del alma También Lo admito también Estaba esperando Porque estás ocupando El lugar de tu hermano del alma Está hace una semana Esperando que le digas Carlos Está muy preocupado Por las formas Me parece que Es correcto Es una forma De entender la política Yo entiendo Y es una forma De entender las relaciones Internacionales Y en definitiva Es una forma De entender el mundo Yo lo entiendo Creo que es una forma De mode Por decirlo de alguna manera Y que comporta Algunos riesgos Como por ejemplo Que detrás de la elegancia Aparezcan Grandes metidas de pata Que generan Enormes problemas Al país O que han generado Enormes problemas Al país Dentro y fuera Entonces A mí me parece Que los gestos Y la elegancia De los gestos Pueden ser muy atendibles Para determinado Este Escenario Y determinada Forma de entender La política Y de entender Las relaciones Internacionales Y humanas Pero creo que Lo central En este caso Es el fondo De la cuestión El fondo De la cuestión Y acá A mí me parece Que lo importante Que detrás De lo que se oculta Digamos O los fuegos artificiales Que aparecen Es un gesto Que importa Y que implica Un reconocimiento También Al carácter De liderazgo Que tiene El presidente Mujica A nivel regional Lo que decía Esteban Del país de Madrid A mí me parece Que es un reflejo Que antes había aparecido En la prensa francesa En la prensa británica En la prensa norteamericana En fin Fernando Me permitís Es lógico Es lógico Que los vecinos O los que viven Dentro de la casa No vean Determinadas características De uno De sus habitantes Es lógico También Que la gente Que mira Desde más lejos Y con otra perspectiva Y con otra distancia Vea valores Gestos Y señales Que son infrecuentes Y que son extraordinarias Yo quiero decir Que la nota Del país de Madrid La leí Este De este señor Millás Es increíble Yo invito A los oyentes A entrar En la página digital Del país Y leer la nota La nota Es una entrevista En realidad No es una entrevista Es un reportaje Sobre Uruguay Con Mujica Como el pretexto En movimiento No voy a hablar De lo que dice De Mujica Simplemente Lo que dice Del país Es decir La descripción Que hace de Montevideo Es como para ponerse a llorar Las tres fotos Que publica Son las tres tomadas En el barrio sur Este No dan una idea De lo que Montevideo es Punta del Este Le pareció espantosa La comida uruguaya Dice que es solo pasta Y carne Y que además Cuando salís a la calle Sabés que día de la semana Estás porque es un día Pasta y otro día carne Y por el olor Él se ha dado cuenta allá Digo No estuvo en el Uruguay Digo Estuvo en otro planeta Y yo lo único Lo único que quiero aclarar Antonio Es que ese señor Millás Es un destacadísimo Es escritor Y periodista español No es un Es un escritor conocido No es un improvisado Pero tiene ese empaque Y esa autoridad Que le permite llegar a un país Y en una semana Trazar una disección Del Uruguay Y decir Yo entendí el Uruguay Mejor que nada Yo voy a tomar Y una autoconfianza Un engreimiento Tiene para hablar De un país Que no se lo merece Que apoyé Y que respaldé Y que a Ramela Le consta que respaldé No fue muy diplomático El sistema Que encontró Jorge Valle Para salir de la crisis En que estábamos Levantando el teléfono Y pidiendo plata Al presidente De los Estados Unidos ¿Por qué no? De presidente a presidente Y por teléfono Y no fue muy elegante Como paramos La corrida bancaria Del mes de enero Buscando una solución A grito pelado Y lo paramos Y yo quiero decir Que la verdad Es que La memoria es corta Yo Lo apoyé en ese momento Y esto que está haciendo Mujica Está posicionando El país en el mundo Como nunca se ha logrado Ya tenemos otro tema Para charlar Y este Nos llevó demasiado El país en el mundo